Y ante la probabilidad precisamente de que ocurra un nuevo fenómeno del niño costero como en el 2017, la Presidenta de la República, Dina Boloarte, indicó desde Iquitos que su gobierno está tomando las acciones correspondientes para prevenir esta situación. Por su parte, el Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha indicado que es alta la probabilidad de que a inicios del próximo año ocurra un fenómeno del niño global que puede traer consecuencias en la zona norte de nuestro país. Como todos sabemos, la Comisión Multisectorial ENFEN tiene la finalidad de hacer un seguimiento y monitoreo del comportamiento de nuestro mar territorial y que puede desencadenar en un fenómeno del niño o en un fenómeno de la niña. En este caso particular, se tiene información por esa Comisión Multisectorial y con los organismos internacionales que existe una alta probabilidad que el próximo año, a partir de diciembre de este año, en los meses de enero, febrero y marzo, se pueda producir la presencia de un fenómeno del niño global. Eso significa el calentamiento de las aguas en el Pacífico y que tenga que tener incidencia frente a las costas de Tumbes, Piura y Lambayeque. Eso haría de que se activen todos los mecanismos y se están tomando todas las previsiones para actuar en el corto y mediano plazo para prever situaciones de protección a nuestra población. Gobierno central, claro que sí, pero también regional, ¿no es cierto? Y las municipalidades también. Recordemos siempre, la prevención salva vidas. En otras informaciones, la policía de...